Comienzo a soltar los primeros versos, esto no es pa' los cristianos, esto es pa' el inconverso Y reconozco al creador del universo, esta generación sumergida en el mundo Mazzoni, Luminati, controla en este mundo, urbanos seculares, incitando a pegar, incitando a fornicar A la perdición, es donde han llevado a nuestra generación, de nada sirve, dale gloria a Dios, en una canción Si tu letra incita a la drogadicción, o son de verdad, o son de mentira, no puede estar al medio Quiere salvar a la persona, Cristo sea remedio, líder es el movimiento, líder es el que, como dice Alejandro Liderando lo inmoral, liderando para que los jóvenes se vayan a emborrachar, se vayan de fiesta a tomar Algunos a bailar, otros a disparar, y entre ellos se comienzan a matar, este mundo pronto se va a acabar Cristo pronto viene por su iglesia, después no vengas a llorar, porque ya te lo he dicho Búscate Cristo y deja tus caprichos, deja de andar pecando, te acercate a mi Dios y no te estén lamentando Te lo estoy diciendo, advirtiendo de esta forma, relatando, no esperes a que se haga tarde Búscate Cristo, el infierno hasta que arde Debo de despertar y que abrace el corazón, Cristo es la razón, por eso estoy vivo Y con respiración puede ser fuerte mi expresión, quizás te causé tensión Pero esto es lo que traigo, y es tu decisión, si recibes el mensaje o no prestarle atención Si entiendes lo que te digo, si entiendes lo que rapeo, después no me digas Que no te hablaron, que no te predicaron, te vuelvo a decir, te vuelvo a repetir Cristo murió por tus pecados, el murió crucificado, su vida la entregó por ti El te llama a ti, el te llama a ti, el toca la puerta, solo debes decidir Así es, es solo una decisión Cristo pronto viene, y hay que predicar, sin filtro No es tiempo, de adornar la palabra Hay que predicarla, tal y como es Cristo te llama, abre la puerta, recibe este mensaje No le de más vuelta, Cristo te llama, abre la puerta, recibe este mensaje No le de más vuelta, Cristo te llama, abre la puerta, recibe este mensaje No le de más vuelta, Cristo te llama, abre la puerta, recibe este mensaje No le de más vuelta Él no te va a obligar, tú debes decidir Te voy a decir que tu vida no será ya la misma Tendrás otro carisma, semblante cambiará Tu lenguaje, tu sonrisa, la gente lo verá y que verá A Cristo reflejado, testimonio de que Dios, tu vida habrá marcado Solo abre la puerta, no le de más vuelta Escucha este rap, que viene con pimienta Dios es el que sustenta, cuando entrego el mensaje El diablo se lamenta, el diablo se atormenta Es la hora, que cambies esa vida turbulenta Yeah Desde el barrio, Villa Las Margaritas San Bernardo, Chile Este servidor Diafet, el Urba Diafet, el Urbano 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020, 2020, 2020, 2020.